La voy a hacer corta. Se trata de un primo que estuvimos mucho tiempo alejados y un día lo encuentro y sé que está en Mendoza. Entonces lo voy a ver y me dice mañana te llevo a donde trabajo. Porque le pregunta qué hacía. Entonces me lleva a una librería. Digo, qué lindo, trabajás acá. Me dice, sí, trabajo acá. Y cuando entro, lo saludan y le dicen cómo está el señor, que aquí, que allá. Entonces yo lo miro y digo, ¿qué pasó? Me dice, bueno, soy el dueño de él. Me quedé asombrado. Me contó la historia. Y cuando nos despedimos, porque yo ya tenía que volver de San Rafael, no era Mendoza, San Rafael. Me dice, toma estos libros. ¿Qué hago con esto? Él sabe que me gusta leer. Dice, acá vas a encontrar las respuestas. Cada vez que yo tenía que tomar una decisión, tenía un bajón, una historia personal, agarraba un buen título. Y así empecé a leer. Bueno, ya lo tengo por 15 años los libros. Y los sigo leyendo y cada vez les traigo alguna anécdota, alguna experiencia, alguna enseñanza. Voy a empezar con tres nada más, porque no los quiero cansar. Son cortitos, pero me gustaron específicamente. Hay uno muy importante que dice, generaciones en crisis. Tan solo haciendo un poco de historia, nos daremos cuenta que a través del tiempo siempre ha habido gente que se dedica a predecir los acontecimientos. Tiempos malos por venir. Desde hacía más de una década, Don José se dedicaba a vender miel pura y quesos caseros, junto a la intersección de dos rutas en la entrada a una importantísima ciudad turística. Todos los días, desde bien temprano, ni bien apuntaba al agua, se instalaba con su puesto ambulante. El hombre provenía de esas generaciones en las que solo se hacía todo el trabajo y en base a sacrificio personal. Los años de su juventud trabajando en una fábrica de siderurgia le habían agudizado la sordera. Por lo tanto, casi nunca escuchaba la radio. Los años a cuestas habían debilitado su vista, por lo tanto, casi ni leía. Como vivía en el campo, en una choza, no poseía televisión, por lo tanto, no tenía contacto con ella. Eso sí, preparaba excelente miel pura y quesos especiales. Su pequeña empresa iba creciendo, por lo que arrendó un terreno. Hizo colocar letreros y carteles por toda la zona, promocionando sus productos. Por supuesto, su pequeña empresa seguía expandiéndose, por lo que siguió agrandando su comercio. Cada día vendía más. De boca en boca, su mercadería continuó incrementándose, por lo que un buen día decidió convocar a su hijo que vivía en la ciudad para que trabajase junto a él. Pensó que como era un hombre de estudio, profesional, y que vivía y trabajaba en la ciudad, y en la realidad de la sociedad, bien podría llevar adelante el emprendimiento de don José. Ni bien el hijo se puso en contacto con el padre y le dijo, pero papá, parecía que no estás enterado de nada. Estamos viviendo una de las peores crisis por la que haya pasado este país en su historia. Ni cuenta cuando tú eras joven y estuvimos tan mal. Esta situación no podría ser peor. El padre, un hombre del interior, pensó que su hijo, el hombre culto y experimentado, con relaciones en grandes negocios, no podía estar equivocado. Así que empezó a rever su situación, compró menos insumos, empezó a fabricar en menor escala y dejó de promocionar sus productos. En muy poco tiempo, sus ventas decayeron, desmontó su tienda y devolvió el terreno. Llamó a su hijo y le dijo, hijo, tenías mucha razón. Estamos atravesando una gran crisis. Esto no da para más. Algunos hechos de la vida nos demuestran que el hombre puede triunfar solo si está convencido de poder hacerlo. Que no existen situaciones, ni países, ni épocas, que puedan con un hombre, si éste tiene la determinación de triunfar. que si cada noche nos acostamos pensando en el fracaso, sin duda amaneceremos fracasados. Todo depende en que creas en ti mismo, que escuches tu corazón y él palpitará junto a tu intuición. Aprende a escuchar. Tómate tu tiempo para meditar. Aprende a discernir. Ten confianza y seguridad en ti mismo. Sé consciente y aprende a asimilar que si hoy has podido sortear muchos obstáculos, seguramente lo harás mañana y también pasado. Este es el primero. Este me gustó. Este me gustó por lo simpático. Método rápido y práctico.